Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Algo que debe estar muy claro en nosotros como cristianos, es que el itinerario de nuestra fe cristiana empieza por algo que se llama el querigma. Querigma quiere decir literalmente el anuncio, el primer anuncio. Y la pregunta que queremos abordar en esta conferencia es muy sencilla, aparece también en pantalla. ¿Hay propiamente un querigma que podríamos llamar juvenil? ¿Hay un querigma para la juventud? Esa es la pregunta que abordamos. Es importante tener en cuenta que la pastoral que no empieza por el querigma, es decir, por la presentación de Jesucristo como Redentor, como Salvador y como centro de nuestra vida, pues ha fallado en su cimiento, es decir, es decir, que de lo que estamos hablando aquí es del fundamento mismo de todo lo que venga después. El compromiso, la vocación, la formación, todo lo demás depende de este cimiento. Con esa conciencia avancemos. Una definición, vamos a trabajar con esta definición de querigma. Es el anuncio de la gracia de Dios en Jesucristo, que perdona, sana, transforma, convoca y envía. Esos son los verbos que desde el principio tenemos en nuestro horizonte. Definición de querigma, anuncio de la gracia de Dios en Jesucristo, que perdona, sana, transforma, convoca y envía. Muy importante esta palabra, la palabra gracia, es un regalo. Evangelizar es presentarse con un regalo. Evangelizar es presentarse con una buena noticia. Pero no siempre un regalo es bien recibido. Si traigo un delicioso pastel o torta y resulta que a ti no te gusta el dulce, para ti ese no es un regalo agradable. Si traigo un delicioso pastel o torta y a ti te gusta el dulce, pero acabas de comerte dos porciones generosas de postre, ya estás bien de dulce y no quieres más. Para que el regalo sea regalo, el regalo tiene que ir junto con la necesidad, el alimento tiene que ir junto con el hambre, el descanso tiene que ir junto con el trabajo y el perdón tiene que ir junto con el pecado. Yo no voy a sentir el regalo del perdón si no siento necesidad de ser perdonado. Si en este momento te digo, mira, te tengo un regalo maravilloso, el antídoto contra el veneno de serpiente, pues tú me miras y dices, gracias, no sé cuándo me encontraré con una serpiente, tal vez en alguna misión, no sé, pero bueno, gracias, no te produce esa alegría. Si te acaba de picar una serpiente, entonces tú no me dices simplemente, gracias, sino me dices, gracias, exactamente lo que necesitaba. A esto llamamos la estructura dialéctica del querigma. Estructura dialéctica del querigma. La palabra dialéctica siempre se refiere a una tensión. El querigma tiene una estructura dialéctica y esto es de lo más importante en toda labor de evangelización, en toda pastoral. El querigma tiene una estructura dialéctica. ¿Qué queremos decir por estructura dialéctica? Queremos decir que el alimento solo es buena noticia para el que tiene hambre. El perdón solo es buena noticia para el que ha descubierto que es un pecador. Y así sucesivamente. Eso es estructura dialéctica. Y parece que aquí está la clave del éxito en la evangelización. Reconocer quién es el que tiene hambre para llevarle el regalo del alimento. Reconocer quién es el que está herido para llevarle el regalo de la sanación. Reconocer quién es el que está agotado para llevarle el regalo del descanso. Reconocer quién es el que está necesitado de conversar, de ser oído para convertirnos nosotros en ese oído. Eso se llama estructura dialéctica del querigma. El querigma solo es noticia así. Esto significa, entre otras cosas, que el querigma no se vuelve querigma simplemente por la tecnología, por la pedagogía, por la psicología, por la metodología o por cualquier otra gía. No. El querigma no se vuelve noticia simplemente a base de pedagogía. Y yo sigo con la comparación de la torta. Vamos a suponer que tú estás rebotado, rebotada de dulce. Te han dado dulce por todas partes y yo quiero, pues, con dulce. Y en ese momento aparezco yo con una torta. Tú miras la torta y dices, no, esto no puede ser, esto no está sucediendo. No, no más, no más. Yo me doy cuenta que mi regalo no está siendo bien recibido. Entonces me voy a la cocina y le echo otra capa de chocolate belga de máxima calidad. Y vuelvo. Mira, le eché chocolate belga del más costoso y apetitoso. Y tú nada más te agarras la barriga y dices, creo que por ahora no. Entonces me devuelvo y busco el helado holandés más fino y le pongo dos poquitos de helado holandés. Y vuelvo, mira, mira, ahora le eché helado holandés. Creo que no, creo que hoy no va a ser. Bueno, no me rindo. Me voy a buscar cerezas italianas, me voy a buscar arándanos japoneses, me voy a buscar la luna. Tú no me vas a recibir eso. Entonces, nosotros fallamos en la pastoral, fallamos en la evangelización cuando creemos que el problema principal es la tecnología, la pedagogía, la metodología y las demás guías. Hay que tener cuidado con eso. La esencia, la esencia del querigma es extremadamente simple. Nos lo decía ayer, como nos ama Dios, nos lo decía ayer el señor cardenal. La evangelización es simple. Deliberadamente, te diste cuenta como todos los ejemplos que nos daba, prácticamente todos los ejemplos que nos daba eran las cosas más sencillas. Que había por ahí una hermanita que comía dulces y rezaba rosarios. Y dice uno, bueno, pero esa hermanita es que no sabía que existen proyecciones holográficas en tres dimensiones con sacudida de asiento, cambio de temperatura y de humedad. No, ella estaba sentada en una banca comiendo caramelos que valen centavos de sol hoy. Eso era lo que estaba haciendo. La evangelización no es complicada. La evangelización requiere sentido de la oportunidad. Sentido de la oportunidad. ¿Cómo llamaba Cristo el sentido de la oportunidad? Signos de los tiempos. ¿Cómo es el asunto de los signos de los tiempos? Date cuenta lo que está sucediendo. Si tú entras a un salón y resulta que vas a dar, qué sé yo, una clase, supongamos que eres profesora, vas a dar tu clase de matemáticas y resulta que la mejor estudiante del salón, una chica, vamos a suponer de nombre Lucía, ese día no logra concentrarse, la miras así un poquito, la detallas un poco, te das cuenta que tiene como los ojos llorosos. Ahí hay un sentido de oportunidad. Algo le está pasando hoy, hoy, hoy. Ya mañana no, hoy. Eso se llama sentido de la oportunidad. Acuérdate Juan capítulo 4. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 4? Hacia el final del pasaje a la Samaritana. Levantad vuestros ojos. Mirad que los campos están maduros para la mies. Muchas veces nuestros hermanos protestantes tienen mayor sentido la oportunidad que nosotros. Ver cuál es la persona que está. Está hoy, hoy es el día. Y resulta que tú llegas, tú eres católico, llegas a tu trabajo, ahí trabaja gente de todos, hay ateos, hay protestantes, hay adventistas, hay de todo. Y resulta que uno de tus compañeros pues llega tarde, llega mal, mal dormido, no conversa con nadie. Tú puedes tomar una actitud, tipo tan raro ese, ¿no? Realmente uno no sabe con quién está tratando. Tipo tan extraño ese. Bueno, menos mal yo tengo bastante trabajo aquí, él en su escritorio y yo en el mío. ¿Qué hace el protestante? El protestante, si es de aquellos que viven fascinados por la evangelización, se acerca y le digo, perdona que me meta en tu vida, perdona la interrupción, me parece que la estás pasando como mal. Pues hombre, sí, sí, la verdad sí. Ya empezó, ¿eh? Ya empezó la evangelización. La verdad sí. ¿Qué cosa? Sí, pues realmente a veces uno tiene días muy difíciles, difíciles, pero es que este no es cualquier día. Es que mi hija mayor no llegó anoche. A las cinco de la mañana nos enteramos que estaba supuestamente donde una amiga. Pero yo tampoco me creo eso. Ahí empieza la conversación. Eso se llama sentido de la oportunidad. Eso se llama estructura dialéctica del querigma. Yo me doy cuenta que donde hay una persona con hambre, hay una oportunidad. Donde hay una persona con frío, hay una oportunidad. Donde hay una persona confundida, hay una oportunidad. Atención. No es que nosotros usemos a las personas. No es que nosotros usemos la necesidad de las personas para manipularlas. No se trata de un manipular. No se trata de eso. Pero se trata de que el amor también tiene sus momentos. El amor tiene sus momentos. Si tienes una terrible jaqueca, tienes un dolor de cabeza espantoso, y yo aparezco con el analgésico dentro de tres meses, el amor tiene el espacio, tiene el tiempo, tiene la oportunidad. ¿Cuál es un peligro que yo veo en la vida religiosa y en general en la institucionalización de la obra apostólica de la iglesia? Un peligro es que nosotros nos acostumbramos a manejar las cosas e incluso las personas, tiemblo al decirlo, a nuestro ritmo. A nuestro ritmo. Pocas cosas son tan satisfactorias para una religiosa como sentir, ya tengo mi cronograma. Ay, qué descanso. Uno puede ver la hermana antes del cronograma. Después del cronograma. Ya tengo mi cronograma. Ya están todas las fechas. Ya sé a qué horas van a ir al baño las niñas de confirmación del tercer grupo que empieza en la luna llena de no sé cuánto. Ya está todo, todo organizado. Somos felices organizando. Unos más que otros. Creo que algunos pecamos de desorganizados. Por favor, no tomar fotos a mi habitación. Otras personas, en cambio, son felices con la organización. Todo está organizado. Ya sé cuáles son los profesores. Hay directoras de colegio que desde su oficina reconocen por la tos al profesor de química que está a dos cuadras. Todo está bajo control. Todo está organizado. Sé cómo funciona esto. ¿El peligro cuál es? Que la vida está llena de sorpresas. Que la vida está llena de improvisación. Que la vida está llena de... de lo inesperado. Desesperado. Entonces, aquella directora que tiene todo perfectamente organizado, su organigrama, su cronograma, su presupuesto, sabe absolutamente todo. Como dicen de los alemanes, es un decir, es una cultura que yo respeto mucho, por supuesto, pero dicen eso, ¿no? Que ya tienen sus vacaciones organizadas tres años en adelante. Ya sé a dónde voy a ir, en qué playa me voy a bañar, ya todo, todo está organizado. Entonces, a veces, ese afán de organización y de control mata al carisma. Porque resulta que el carisma es el sentido de la oportunidad. ¿Y por qué el carisma requiere sentido de oportunidad? Porque tiene una estructura dialéctica. La estructura dialéctica del carisma. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir que sólo disfruta la comida el que tiene hambre. Y si yo llego con los mismos postres a uno que tiene hambre y a uno que no tiene hambre, voy a obtener resultados muy distintos. Ah, yo sé que este es un reto muy complicado, porque a nosotros nos gusta decir, bueno, los estudiantes de grado tal, todos a primera comunión, todos a confirmación, todos con tal catequista, todos con... Ah, eso es muy bonito para nosotros. Pero quieren que les diga algo y tal vez es el comentario más antipático del día de hoy. Ese tipo de pastoral va a hacer crisis. Yo creo que ya hizo crisis. Esa pastoral de que en tal año, la primera comunión, en tal año, la confirmación, en tal fecha, tal cosa. Ahora, todos de pie. Ahora, todos sentados. Ahora, por favor, llorar por los pecados. Todos, a ver, a llorar por los pecados. No funciona. No funciona. Uno puede ofrecer, uno puede multiplicar oportunidades, ocasiones, pero si no estamos atentos a qué está pasando en la persona, perdemos el querigma. O sea que ya en esta sola frase, en esta sola frase, tenemos algo muy grande, muy importante para nosotros. Vamos a desmenuzar un poquito lo que se dice ahí. ¿Cuál es el sentido de este anuncio? Los cinco verbos que aparecieron fueron estos, perdona, sana, transforma, convoca y envía. Esos fueron los cinco verbos. Mira, aquí te los vuelvo a presentar. Gracias a Dios que perdona, sana, transforma, convoca y envía. ¿Perdona qué? Pecados. ¿Sana qué? Heridas. ¿Transforma qué? O sea, redirige vidas. ¿Convoca qué? Comunidades. ¿Envía qué? Misioneros. Este es el efecto del querigma. El querigma tiene este efecto que aparece aquí. Perdona, sana, transforma, convoca y envía. Tú te das cuenta que esos cinco verbos, sobre todo hay dos que son muy propios del primer, primer anuncio. Esos dos primeros verbos son estos, perdona y sana. si la persona no siente que tiene que ser perdonada, solo mirará a la iglesia como una bodega de prohibiciones. No le ve sentido a la enseñanza cristiana. ¿Y por qué no me puedo acostar con mi novia? ¿Cuál es el problema? O mi enamorada, como dicen aquí. ¿Por qué no me puedo acostar con mi enamorada? ¿Qué es esa amargura de ustedes con el sexo? ¿Cuál es el problema? Y si hay tres adultos que quieren tener sexo toda la noche, ¿cuál es el problema tuyo? Son responsables, cada uno verá lo que hace con su cuerpo, deja de meterte en la cama de la gente, deja de ser entrometido y empiezan a insultarte, empiezan a insultarte. Sobre todo en el tema sexual porque en nuestra época el sexo se supone que es el primer y gran espacio de libertad de la persona. Yo tendré placer como yo quiera, cuando yo quiera, con quien yo quiera. Entonces, la persona que no descubre estas dos palabras, que no descubre pecados y que no descubre heridas, esa persona solo mirará la fe y solo mirará la iglesia como una caja, como una bodega de prohibiciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿cuál es el problema? A ver, somos dos mujeres, nos amamos, nos gustamos, ¿cuál es el problema? Ya, así, hoy la gente no está con remilgos, hoy la gente es altanera, la gente es agresiva. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el trauma de ustedes? ¿Por qué no se va a poder? La marihuana me inspira, ¿cuál es el problema? Déjame fumar mi marihuana, yo no te estoy haciendo nada, ve tú con tus rezos donde quieras, yo fumaré lo que a mí se me dé la gana. Ya el gobierno lo autorizó. Y así con todo. Este embarazo no viene en mi vida, yo abortaré, es legal, ¿cuál es tu problema? Que no se puede aquí, pues me voy donde se pueda, se acabó. Ese es el lenguaje de la gente. El que no empieza por reconocer pecados y el que no siente en su vida heridas, ya ahí, ya no te entiende el resto del lenguaje. Claro que hay una solución y es comprar más chocolate belga. Hay otra solución. Mira, este es un dulce que no engorda. ¿Y quiénes hacen esa propuesta? Aquellos que quieren ofrecer un evangelio en rebajas. Un evangelio barato. Mira, el mismo cristianismo de siempre por la mitad del precio. ¿Recuerdas que antes no se podía adulterar? Ahora se puede. Fíjate, te estamos rebajando, estamos rebajando. ¿Recuerdas que antes uno tenía que creer en unas cosas raras por allá que presencia de Cristo en la Eucaristía, no sé qué? Mira, si quieres crees, si quieres no crees. Estamos en rebajas. Eso se llama azúcar que no engorda. No funciona. Lo único que hace que sí funcione se llama hambre. Y el hambre desde el punto de vista existencial tiene estos dos verbos, pecados, heridas. ¿Por dónde empieza la evangelización de una persona en uso de razón? Porque eso también cambia. Nosotros católicos creemos en la evangelización desde el vientre materno y desde el bautismo de niños. Pero aquí estamos hablando básicamente ya de personas en uso de razón, empezando por niños y jóvenes. En otra ocasión se puede, tal vez en un contexto de pastoral familiar se pueden decir otras cosas, pero aquí nos interesa esto. Entonces, la evangelización ¿por dónde va? Tiene que ir por aquí, por pecados y heridas. Lo demás es pérdida de tiempo, lo demás es ponerle cerezas, vamos a ponerle cerezas a este asunto, vamos a ponerle arándanos japoneses, vamos a ponerle helado holandés, vamos a ponerle azúcar dietética, vamos a ponerle, vamos a ponerle y el otro no tiene hambre, no tiene hambre. ¿Cómo cambian las cosas cuando la gente tiene hambre, no? Cuando tiene hambre ahí sí cambia. Cuando tiene hambre tú le dices mira, lo único que me queda es este pan viejo, dámelo, dámelo. Tiene hambre, ¿ves? Tiene hambre. Entonces, la evangelización es esto, es esto, atención a los pecados y atención a las heridas. Pero hay un problema y es que la persona con la que tú vas a tratar es una persona tan libre, tan adulta, tan independiente como tú. Eso significa que la denuncia extrínseca es inútil. Para quienes están tomando sus apuntes, gracias a Dios un buen número, no olviden esa frase, la denuncia extrínseca es inútil. Si yo tomo a la persona homosexual y le digo ¡Eres un depravado! El otro dice pues depravado usted y pederasta además. Ya, se acabó. Ahí termina la conversación y ahí acabó el proceso de evangelización. La denuncia extrínseca no sirve, no produce nada. Por eso el Papa Francisco a su manera él intenta buscar otros canales porque él se da cuenta de algo que es obvio y es que la sola denuncia extrínseca no produce nada. Tú le puedes decir a una persona mira el crimen del aborto no sé qué mira después te escucho con más atención porque es que voy a abortar el quinto permiso me voy y se acabó. La gente está en una etapa cínica en unos países más que en otros pero en todas partes eso se está produciendo. Los que van más adelante y por consiguiente peor en esto suelen ser los países llamados desarrollados. Las situaciones que se dan en el norte de Europa por ejemplo son lamentables. pero realmente compiten con buen impulso Italia y España también van bastante impulsados. Entonces date cuenta que ahí es donde está el asunto es pecados y heridas pero el gran reto de la pastoral es cómo hacemos para que haya conciencia del pecado y cómo hacemos para que haya reconocimiento de las heridas no desde el punto de vista extrínseco no que yo se lo diga sino que la persona lo descubra ese es el reto. Denuncia extrínseca que es denuncia extrínseca es que yo le diga a la persona ¿qué hace usted drogándose? Pues ¿qué hago? Pasarla bien de lo cual usted no sabe nada lárguese cura desgraciado se acabó la evangelización ahí termina. Entonces ¿qué es lo que solemos hacer cuando nos maltratan de esa manera? ¿qué es lo que solemos hacer cuando encontramos esos ambientes hostiles? ¿qué solemos hacer? Nos recluimos en nuestro círculo de los que sí los que sí nos reciben bien entonces nos reunimos con las señoras piadosas aquellas señoras ya un poquito mayorcitas algunas son del siglo XVIII esas señoras mayorcitas que siempre han estado ahí hay señoras que realmente nadie se acuerda de cuándo son uno realmente no sabe oye le pregunto a uno al padre más viejito del comando tú sabes la señora esa Rosalía pues yo no sé a mí me dijo el que era prior en su tiempo que el que antes había estado la había conocido ya se pierde se pierde en la noche de los tiempos en uno de mis conventos tú sabes que hay que hacer ahora inventarios y en uno de los conventos míos allá en Colombia tienen en el inventario la señora Rosalía es decir todo el mundo sabe aquí hay un podio hay un altar hay dos siriales hay una señora es decir perdón es muy cómodo eso entonces es muy cómodo hacer una pastoral en la cual yo me recluyo en el grupo de las muchachitas que si son piadositas que si son obedientes que si son dulces que si me sonríen que si me hacen buena cara las demás las demás son feas feas y entonces me recluyo yo en el grupito de los que si pero ahí es donde otra vez el Papa Francisco nos da una bofetada y dice oye y las periferias y las periferias que muy bonito que tú te encierras con tus niñas piadositas y con las viejitas sin edad eso que dipak chopra ni que ocho cuartos las que saben lo de sin edad son las viejitas de nuestras parroquias esas son las que saben como es que se logra tienen el secreto de la juventud o el secreto de la vejez algún secreto tienen en todo caso esto que nos dice el Papa es totalmente cierto a que horas vamos a empezar a salir cuando vamos a salir entonces es muy cómodo recluirse uno con la gente que si hace caso eso es muy cómodo en inglés llaman eso preaching to the choir no estás predicando al coro entonces claro los del coro pues se saben todas las canciones y que tal muchachos bien cierto bueno ahora vamos a cantar otra y nosotros y yo yo y ustedes y nosotros y todos felices y la evangelización para cuando así que el reto se llama como lograr conciencia intrínseca de pecados y de heridas eso tiene que pasar con que con los adultos si con las mujeres si con los hombres también con las religiosas también con las postulantes clarísimo claro con los niños también por eso decía en aquella charla ayer decía que la pastoral infantil y juvenil tienen que cambiar por estas dos palabras que están aquí entonces como ha de ser la pastoral con niños de seis años descubrimiento de pecados y descubrimiento de heridas pero que pecado va a tener ese niñito es un niñito tierno es un niñito dulce no los niños tienen sus pecados las niñas tienen sus pecados cuando una niña de seis años y medio le dice a su compañerita en el jardín infantil o en la escuela le dice no te hablo que significa no te hablo es el equivalente a te elimino de mi vida eso es lo que significa eso es un pecado entonces la pastoral de niños y de niñas no es un juguete no es de juguete la pastoral de niños y de niñas es pecados y heridas es esto así es como se educan los santos así educaron a Tomás de Aquino en Montecasino exactamente así aquellos monjes sabios benedictinos los que dirigieron la escuela primaria de Santo Tomás que honor los que dirigieron la escuela primaria de Santo Tomás enseñaban a leer a los niños con salmos desde el principio los niños tenían conciencia de que existe algo que se llama pecado acción de gracias alabanza ofrenda la pastoral de Mickey Mouse de dibujitos y de cositas de esas yo le sigo poniendo interrogantes y me disculparán pero es que es lo que veo es lo que veo entonces el secreto está en esto pecados y heridas no solo pecados este si creo que fue un error que se cometió en tiempos pasados que entonces todo era hablar del pecado y por consiguiente hablar del infierno me encontré en una misión en Paraguay una señora que a la que hoy considero una gran amiga hoy es una señora mayor pero si tenemos fecha de nacimiento de ella bueno esta señora esta señora me contaba lo que eran los retiros espirituales esos que yo elogí en otra charla los retiros espirituales de hace no sé cuánto tiempo sabes como era era hablar mucho del pecado y mucho de la condenación era muy importante hablar de la condenación y el padre ponía una voz trascendental al hablar del infierno la mayor parte de esos padres no tengo nada contra España pero la mayor parte eran padres españoles ¿sabéis como es el infierno niñas? las pobres niñas que ya llevaban tres días en retiro les empezaba el temblor de piernas no padre en el infierno solo hay un reloj y ese reloj repite día y noche nunca jamás nunca jamás nunca jamás claro todas las niñas tenían pesadillas esa noche o sea tú imagínate que nada más hay un reloj y lo único que repite es nunca jamás nunca jamás esa reflexión se hacía a las 10 de la noche con solo dos velas encendidas en el salón cuando ya la primera niña empezaba gemidos llanto el padre anunciaba mañana tendremos confesiones claro estaban las 48 niñas arrepintiéndose hasta de lo que no habían hecho yo a los 7 meses le tiraba el biberón a mi mamá claro ahora nos fuimos al otro extremo el otro extremo es que Dios es un abuelito buena persona que todo te da palmaditas en la espalda te da palmadita palmadita en la espalda por eso aquella historia del hombre que se fue a confesar y dijo padre he cometido un pecado terrible terrible es que no se ni como decirle padre es que es que he asesinado a mi madre le dice el sacerdote bueno bueno no lo vuelva a hacer nos hemos ido de un extremo al otro no de meter a la gente en el infierno y dejarla recocinando toda la noche a que el infierno no existe todo es deportivo todo el mundo se salva puedes comulgar como se te de la gana nos hemos ido de un extremo al otro pero el problema más grave y es una de las razones por las que yo amo a la renovación carismática es por la insistencia en esta palabra las heridas la gente tiene muchas heridas no todo lo que vive un niño es culpa del niño la mayor parte no tiene que ver con él los niños llevan heridas los jóvenes llevan heridas cargan una soledad espantosa y de nuevo tengo que citar al cardenal recuerdas lo que nos decía yo volvía a mi casa y llegaba a una familia hoy los muchachos vuelven a casa y encuentran unas paredes y encuentran un televisor y encuentran un internet y que hacen de 3 a 7 de la noche chatear entonces pecados y heridas bueno vamos a mencionar algunas claves claves centrales se llama esto claves centrales para descubrir el querigma y ver como se aplica a la juventud primera clave descubrir pecados y heridas sin caer en cinismo escapismo o desesperación esa es la primera clave por ahí empieza todo descubrir pecados y heridas sin caer ni en cinismo ni en escapismo ni en desesperación que son las 3 tentaciones de todos nosotros el cinismo es si lo hice y que cual es el problema cual es el problema si lo hice que pasa eso es cinismo la marcha del orgullo a ver aquí soy yo y que cual es el problema me visto me disfrazo de lo que yo quiera cinismo escapismo drogarse emborracharse sexo irresponsable desesperación la vida no tiene sentido me voy a mutilar la vida no tiene sentido me voy a matar entonces la primera clave en el querigma es esto a esto tenemos que aspirar en nosotros y en los demás descubrir pecados y heridas descubrir pecados y heridas ya luego daremos claves más precisas de como puede darse eso segundo contrición dolor por el pecado unido a la confianza en la misericordia mira las dos palabras claves son pecado y misericordia dolor y confianza dolor por el pecado confianza en la misericordia eso es ahí lo tienes ahí lo tienes dolor por el pecado acuérdate hechos de los apóstoles capítulo 2 texto sobre el cual volveremos varias veces en esta predicación dolor por el pecado si no hay dolor por el pecado no hay proceso de conversión la sola tecnología el llevar a una experiencia el impactar a la gente el producir una emoción el sentido del oh oh no eso no es suficiente impactar por un momento lo hace cualquiera lo logran en los conciertos cualquier concierto de los rolling stones cualquier concierto de metálica produce eso en la gente es decir el impacto emocional lo hace cualquiera la contrición es algo distinto es un dolor profundo he pecado de verdad he pecado Lucas capítulo 15 he pecado contra el cielo y contra ti sin eso no hay querigma tenemos un nuevo método de pastoral mira los jóvenes van los jóvenes pasan por todo el arco iris de las emociones se ríen lloran comparten es una experiencia memorable llegan siempre hablando de eso se toman muchas fotos los papás quedan encantados yo oigo siempre todas esas historias después de que ya me han contado por 18 o 20 minutos todo lo maravilloso que fue esa convivencia yo hago una pregunta ¿se arrepintieron de sus pecados? si no hay arrepentimiento de los pecados llama a eso otra cosa que es válida es válida no estoy diciendo que sea inútil es válida por supuesto que es válido enriquecer la vida humana con experiencias de asombro de curiosidad de alegría de tristeza ayudarle a la persona a descubrir sus emociones es como ayudarle al guitarrista a encontrar las cuerdas eso es precioso pero no llames a eso evangelización evangelización sucede cuando hay esto dolor por el pecado que pocas veces llegamos aquí pero dolor por el pecado que para no convertirse en lo que decíamos antes es decir para no convertirse en cinismo o en desesperación o en escapismo el dolor por el pecado tiene que ir unido a la confianza en la misericordia esa es la segunda clave es indispensable si esto no se tiene no digas que evangelizaste o sea de verdad respetemos las palabras respetémoslas di cualquier otra cosa di tuve un paseo increíble tuvimos una actividad maravillosa los jóvenes me quieren mucho yo también los amo mira esas muchachas pasamos un tiempo tan especial di todo eso y yo también te doy un abrazo y me parece extraordinario que lo hagas pero reservemos la palabra evangelización cuando hay dolor por el pecado hechos de los apóstoles capítulo 2 fíjate lo que nos dice hechos 2 estas palabras de Pedro les que les que estas palabras les les quien se lo sabe de memoria les 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 si no se llega a ese traspasar el corazón mira di que tienes unas actividades bonitas un humanismo hermoso pero no llames a eso evangelización evangelización es cuando hay dolor por el pecado tercero 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 abrir son cinco ahí va indicando aquí el contador clave 3 abrir mi mundo con una pregunta en mi inteligencia y con amplia disponibilidad en la voluntad esto es Hechos de los Apóstoles capítulo 2 ¿qué tengo que hacer? mientras el joven no llegue a esta pregunta no digas que empezaste la evangelización ¿cómo puede uno saber que realmente está evangelizando en el momento en el que la persona se acerca y dice bueno, ¿y entonces ahora qué hago? ahí sí, ahí sí parece que va un proceso mientras esa pregunta no nace no lo digas, no lo digas hombre, respetemos el lenguaje, respetemos realmente no ha habido evangelización es cuando la gente pregunta esto una pregunta que atraviesa la inteligencia y la voluntad porque han sido atravesados por la espada de doble filo que es la palabra de Dios ¿qué tengo que hacer? mientras la persona no pide una ruta ahí no hay nada ahí no hay nada por eso hay que tener mucho cuidado de nuevo, nuestro querido cardenal decía él, el sentimiento es importante cuidado con el sentimentalismo porque es que el sentimentalismo es como esas pastillas efervescentes que a veces se utilizan con las vitaminas hay una cosa que en mi país se llama Alka-Seltzer eso vive por aquí, eso existe por acá también son unas pastillas efervescentes tú echas la pastilla y tú has visto que eso sube, 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 sube y después de que sube, 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 sube baja, baja, baja esas son las simples emociones entonces me llevé las niñas de grado noveno eso viene siendo como el cuarto de bachillerato antiguo niñas de 13, 14 años, 15 años me llevé las niñas estuvimos en una convivencia tuvieras, eso lloraban, se abrazaban se escribían unos mensajes tan lindos aprendieron a ser amigas todo muy bello hubo arrepentimiento del pecado no, no sé, solo Dios sabe no, solo Dios sabe no la iglesia tiene que saber la iglesia tiene que saber eso es que solo Dios sabe, eso es falso el arrepentimiento se ve hechos de los apóstoles capítulo 2 estas palabras les traspasaron el corazón ¿cómo sabe San Lucas que las palabras les traspasaron el corazón? por los signos externos de arrepentimiento y sobre todo por esta pregunta ¿qué tengo que hacer? no despreciemos las experiencias humanas en su riqueza emocional pero no llamemos a cualquier cosa de evangelización cuarta, cuarta clave esto va avanzando ir más allá de una reparación parcial o temporal anhelo de empezar todo de nuevo ¿a qué me refiero con esto? tú sabes que en el evangelio se nos cuenta que Cristo Cristo nuestro Señor hizo muchas curaciones y la gente se entusiasmó ¿no? ¿recuerdas el entusiasmo cuando curó aquel sordomudo? kalos panta pepeo pepoieken kalos panta pepoieken me parece que dice el texto griego todo lo ha hecho bien la gente en el colmo de la sombra decía todo lo ha hecho bien los milagros nunca hemos visto algo así un gran profeta ha visitado esta tierra este es el rey este es el mesías ¿qué son todas esas frases? entusiasmo ¿le cree Cristo al entusiasmo? no después de hacer tantos milagros en Betsaida en Cafarnaún en Corozain dice Jesús hay de ti Corozain hay de ti Betsaida y ahí hubo entusiasmo en Corozain y en Betsaida hay de ti Corozain hay de ti Betsaida dice Jesús porque si en Tiro y en Sidón dos ciudades paganas de origen fenicio si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo se hubieran convertido o sea que Cristo vio entusiasmo ¿no vio? ¿no vio qué? conversión la gente está poco a poco están reaccionando yo pienso que el desayuno empieza a hacer su obra Cristo vio entusiasmo ¿no vio qué? no vio conversión o sea que la conversión se ve ¿en qué se ve? en que la gente expresa dolor por el pecado así como una persona muestra dolor porque me acaban de robar me acaban de robar mi celular nuevo me lo robaron el pesar se le nota ¿no? me acaban de robar se me acaba de morir mi esposo mi esposa se le nota el pesar se ha muerto mi suegra se le nota el pesar no creen mucho en ese pesar bueno en todo caso el pesar se nota y Cristo se dio cuenta que no había habido conversión entonces toda esa gente que era lo que estaba buscando todas esas multitudes que era lo que buscaban lo que dice aquí reparaciones parciales o temporales yo llamo a esto en mi lenguaje ha sido un poquito coloquial yo llamo a eso parches ¿te acuerdas cuando había esas gomas de caucho en las llantas por ejemplo en las llantas de las bicicletas y entonces se te había pinchado o ponchado dicen en otras partes y entonces tú que le ponías un parche entonces hay dos modos de acercarse a Cristo acercarme a Cristo para que me ponga un parche o acercarme a Cristo para que me de vida nueva ¿qué significa acercarme a Cristo para que me ponga un parche? Jesús tengo un problema en la rodilla izquierda Jesús ¿puedes orar por mí por favor por mi rodilla izquierda? Jesús hace una oración mi rodilla izquierda queda perfecta gracias Jesús chao es decir Jesús le puso ¿qué? un parche a mi vida soy leproso eso es mucho más grave que el dolorcillo en la rodilla izquierda soy leproso pero Jesús ¿qué hace? le pone un parche o sea ya arreglé mi vida ya sigo yo mi vida ¿qué quiere decir poner un parche? que en el fondo yo sigo llevando el timón de mi vida eso es lo que significa un parche Cristo me arregla un problema un problema en mi vida pero yo sigo en el timón firmemente agarrado el timón de mi vida yo sigo manejando mi vida eso es lo que significa un parche entonces ¿cuál es la señal de que verdad estamos evangelizando? cuando la gente empieza a dejar de buscar reparaciones parciales o temporales entre paréntesis parches cuando dejan de buscar parches y empiezan a buscar todo de nuevo soy nueva criatura nacer de nuevo mientras la persona no llegue a esa experiencia nuestra evangelización está muy chiquita nuestra evangelización es que yo por lo menos para mí no sé que piensen mis compañeros aquí disposición pero por lo menos para mí uno de los objetivos de un curso de estos es que recuperemos el sentido de las palabras o sea evangelización no es cualquier cosa por favor evangelización es esto que estamos diciendo aquí es empezar de nuevo en Cristo quinta y última clave surgimiento de otro modo de familia y de comunidad es decir la evangelización no termina en el cambio simplemente personal este es el gran error del protestantismo el protestantismo quiere reducir todo únicamente al tema personal Cristo y yo metidos dentro de una botella Cristo conmigo yo con Cristo Cristo me ama yo amo a Cristo Cristo cambia mi vida Cristo es el señor de mi vida yo soy testigo de Cristo oye y la comunidad y la iglesia que hunde sus raíces en los apóstoles y que tiene dos mil años en realidad para el protestantismo no existe la iglesia realmente no existe pero ese es un tema polémico que no corresponde a lo que estamos tratando aquí entonces surge otro modo de familia y de comunidad eso significa que el joven se integra en un compromiso real eso es eso es ese es el efecto del carigma bueno aplicaciones miremos aplicaciones unas aplicaciones breves como sucede esto entonces como se aplican estas claves en el caso de en el caso de la pastoral juvenil concretamente aquí las vamos repasando la clave uno era esa que aparece ahí la primera sugerencia es esta ¿cómo hago yo para que el joven descubra no de una manera extrínseca es decir no porque yo se lo diga sino para que descubra él pecados heridas sin caer en cinismo escapismo desesperación propuesta mira el examen de las incoherencias el examen de las historias de familia el examen de las injusticias y el examen del daño ecológico son cuatro cuatro propuestas que tienen mucho que ver con el punto número uno tratemos de desarrollarlas un poco ¿qué queremos decir con las incoherencias? cuando se va a hablar de pecado que es uno de los temas más difíciles cuando vamos a hablar de pecado en un auditorio de jóvenes normalmente la impresión que ellos tienen es que uno les va a resultar acusando y entonces ellos tomarán la posición defensiva y ahí termina todo esa es la idea que ellos tienen la cosa cambia si tomamos en cuenta la palabra incoherencia para mí la mejor aproximación al tema del pecado con nuestros hermanos más jóvenes es ¿cuáles son tus principios? ¿cuál es cuál es tu ideal? ¿qué es lo que tú quieres de ti? ¿eres fiel a lo que tú quieres de ti? soy perfectamente consciente de que esta es una aproximación inicial no completa el papa Juan Pablo II hace una aclaración muy importante en la encíclica Veritatis Splendor una cosa es autenticidad y otra cosa es verdad esa es una aclaración muy importante porque la autenticidad tiene que ver con que lo que tú eres por dentro es lo que muestras por fuera la verdad tiene que ver con que lo que muestras por fuera y lo que eres por dentro corresponde a lo que es a lo que debe ser o sea la verdad es mucho más que autenticidad por favor ese concepto tenerlo claro porque los jóvenes normalmente no lo tienen claro y para ellos la gran conquista es simplemente la autenticidad o sea lo que soy por dentro es lo que muestro por fuera como por dentro soy un matón entonces por fuera me muestro como un matón ya soy auténtico ya se acabó el problema para mí entonces yo soy consciente de que el tema de la incoherencia que queremos decir aquí con la palabra incoherencia queremos decir que si entramos en una conversación inteligente con los jóvenes les empezamos a mostrar de un modo como nos decía como nos decía Diego no te cambié el nombre ¿no? como nos decía Diego de un modo mayéutico mayéutico nos damos cuenta le hacemos ver a la persona que es incoherente con lo suyo ejemplo típico porque esto se ve mejor en ejemplos a ver muchachos escriban por favor que debe ser como debe ser un amigo que esperan ustedes de un amigo la gente escribe hay una cantidad de cosas normalmente over the top como dicen en inglés ¿no? altísimas ¿cómo debe ser un amigo? un amigo debe estar siempre ahí el amigo es fiel el amigo te apoya el amigo bueno ellos tienen una idealización de la palabra amigo que es bárbara al otro lado de la hoja escriban yo soy un buen amigo te das cuenta cuál es el propósito del ejercicio que el muchacho descubra esta palabra es decir que yo estoy esperando de los demás que sean maravillosos conmigo pero yo mismo no lo soy ahí empieza una semillita te repito esto todavía no es todo lo que uno quiere en una catequesis pero ahí empieza una semillita semillita de qué una semillita de reconocimiento del pecado porque los jóvenes se dan cuenta que si tienen ideales que si tienen expectativas y que si desean recibir cosas cosas muy buenas muy notables pero se dan cuenta que no las dan otro ejemplo de eso imaginémonos que una cámara como una go pro esas cámaras que utilizan los que se botan en bicicleta por una montaña y hacen filmaciones de paracaidismo y todo ese tipo de cosas unas camaritas chiquitas que la gente se pone aquí y anda para todas partes con su camarita entonces imaginémonos que una cámara esas la quitamos de tu cabecita y esa cámara te está siguiendo a ti describe lo que ve esa cámara cuando tú estás en la calle y describe lo que ve esa cámara cuando tú estás en tu casa de nuevo con mucha facilidad va a surgir la palabra incoherencia ¿cómo cambia tu cara cuando entres a tu casa? son preguntas interesantes a ustedes se les van a ocurrir aplicaciones prácticas más útiles que lo que yo estoy diciendo aquí lo mío son solamente ejemplos pero es para que te des cuenta cómo es interesante este tema cómo es interesante utilizar el lenguaje mayéutico de las de las incoherencias para hacer ver a los jóvenes que el pecado sí existe que el pecado sí existe ¿tú consideras que en una relación afectiva debe haber libertad? sí sí debe haber libertad ¿tú consideras que es deseable que tu pareja te engañe? no ¿cómo concilias esas dos afirmaciones? tú quieres libertad pero quieres también fidelidad ¿cómo se concilia la libertad y la fidelidad? al plantearse el diálogo porque eso da para un diálogo el joven empieza a descubrir cosas empieza a descubrir que la única manera de ser fiel es renunciando no puedes ser fiel de otra manera ah pues simplemente si un día un día pues me deja de gustar mi enamorada lo honesto es que yo le diga a ella ya no me gustas y entonces pues paso a la otra y si tu enamorada está en un momento de su vida en el que más te necesitaba ¿te parece que eso es bueno? y si tu estás y si tu eres el que está en el peor momento de necesidad y de soledad ¿te gustaría que te hicieran eso? a través de esa mayéutica palabra que felizmente Diego trajo a este escenario a través de esa mayéutica es decir a través de esas preguntas que ayudan a ver tu le vas haciendo descubrir a la persona que estas cosas existen y a través de las grietas de la incoherencia empieza a descubrirse como un pecador esa tecnología 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 no técnica esa técnica hay que utilizarla con cuidado sin embargo porque recuerda que la mayor parte de los jóvenes actúan como un electrocardiograma ¿no? ellos suben y luego bajan entonces ellos consideran que son plenamente inocentes y que son buenísimos y después consideran realmente soy una porquería soy basura ni sé yo no me entiendo no sé por qué ahora sí entonces pueden caer en la desesperación que es una de las palabras que no queremos pero bien llevado un proceso mayéutico empieza a hacerle ver a las personas sus incoherencias sus grietas y sus pecados te tengo otra pregunta muchacho imagínate que consideremos el caso de un político ese político se dio cuenta que ya no ama a la esposa y que en realidad ama a la secretaria la secretaria a su despacho y él le dice a su esposa mira ya no te amo más y esto no tiene sentido y se va con la secretaria bueno pues por lo menos fue honesto te hago otra pregunta si él se da cuenta que lo que prometió en campaña no lo va a poder cumplir cuando esté en el oficio ¿tú qué opinas de eso? no se te parece a lo de la esposa ¿ves? entonces a través de esos ejercicios estás logrando que la persona descubra que existe algo que se llama pecado que el pecado está en nuestras vidas que el pecado entra en la sociedad que el pecado perjudica a todos y que el pecado perjudica sobre todo al más inocente te digo otra cosa tú tenías una enamorada el año pasado ¿cierto? sí, sí, sí ¿y qué pasó? pues no, eso ya no iba más entonces pues nos separamos en buenos términos y pues ahora estoy con otra ah, ya supongamos que tú hubieras estado casado ¿es lo mismo? pues no veo por qué sería distinto al fin y al cabo si ya no nos amamos sí y los hijos ya no tienen una respuesta entre otras cosas porque ahí aparece este otro elemento las historias de familia la mayor parte de los jóvenes en mi experiencia tienen graves dificultades para hablar directamente de su familia a menos que haya una extraordinaria confianza un golpe de gracia tienen mucha dificultad para eso pero a través de relatos a través de teatro a través de recursos un poquito oblicuos quizás puedes llegar a esto la mayor parte de las historias de familia de ellos son terribles terribles ¿y por qué nos interesan las historias de familia? por esta otra palabra pecados y qué? heridas ¿qué es lo que estamos haciendo con estos procesos mayéuticos? ¿qué es lo que estamos haciendo con este descubrir pecados? dirías ¿qué estamos haciendo? estamos despertando el hambre para que cuando hablemos de Cristo haya hambre de Cristo sin hambre de Cristo estamos perdidos observa lo que aparece aquí también las injusticias sobre todo en el plano político económico el daño ecológico yo he utilizado lo del daño ecológico para explicar algunos temas de catequesis con jóvenes por ejemplo lo que le estamos haciendo a los mares ¿no? el hecho de que cada vez para conseguir el pescado toca ir más lejos más lejos de la costa estamos arruinando los ecosistemas dime una cosa a ver díganme una cosa muchachos estamos haciendo un encuentro de jóvenes díganme una cosa muchachos ¿quién arruinó el mar? ah las grandes compañías no sé qué pero te tengo un ejemplo distinto resulta que durante décadas y décadas y décadas la pesca en las islas británicas no fue de grandes compañías fueron los mismos pescadores microempresas pesca doméstica no, no son las grandes compañías y entonces entra uno en un proceso interesante de diálogo hasta descubrir que todos estamos dañando el planeta pero claro a uno como predicador no le interesa solamente la ecología ¿para qué damos el ejemplo del planeta? para decir todos somos responsables del ambiente en una casa en tu casa hay buen ambiente es agradable llegar a tu casa la verdad no ¿quién dañó el ambiente en tu casa? después de que tú has hecho el paralelo con la ecología les causa curiosidad ¿quién dañó el ambiente en tu casa? ya tiemblan para decir porque si les hubieras preguntado primero hubieran dicho no es que mi papá es un amargado es que mi mamá ¿tú has colaborado en algo para que se dañe el ambiente en tu casa? ¿qué aportas tú en tu casa? ¿qué das tú en tu casa? ¿tú das alegría en tu casa? ¿tú das reconciliación en tu casa? entonces los temas ecológicos no se nos olvide que oikos en griego es casa los temas ecológicos bien utilizados ayudan a despertar esta clase de conciencia también en el tema del aborto ¿no? ¿por qué nos interesan tanto los bebés de las focas y nos interesan tan poquito los bebés de los humanos? temas interesantes ¿cómo aplicar la clave 2? contrición dolor por el pecado mira se necesita esto ¿no? silencio soledad silencio soledad eso se necesita ratos de silencio ratos de soledad por favor en las catequesis en los grupos juveniles en lo que sea hay que lograr eso sin eso no se puede porque ten presente una cosa la voz la única voz que puede conquistar esos corazones es la voz del señor la voz del señor es el que conquista los corazones y si la voz del señor es la que conquista quiere decir que hay que darle espacio al señor para que conquiste entonces es silencio y es soledad pero esto también es muy importante el testimonio y en la parte de los testimonios yo les quiero contar que la mayor parte de los jóvenes son sensibles a los testimonios de todas las edades de todas a veces se dice que el testimonio que a los jóvenes solo les convencen los testimonios de jóvenes no es cierto a un joven le convence todo testimonio que sea auténtico puede ser de niño puede ser por ejemplo este niño mártir José Lito es que se llama ¿no? José Lito el niño mártir de México ese testimonio impacta cuenta bien la historia de José Lito a un grupo de jóvenes y los tendrás atentos y se harán preguntas claro hay que saber cuando se dice la historia seguramente no es el primer saludo que hay que darles hay que saber cuando acuérdate que todo esto es sentido de oportunidad hay que saber en que momento sueltas la historia decía Humberto de Romanis el quinto maestro general de la orden de predicadores en mitad del siglo XIII decía un buen predicador es como un buen vendedor tiene que saber en que momento en que momento se saca la propuesta si se presenta si se presenta un posible comprador en tu agencia de carros de autos se presenta un un posible comprador y tu lo saludas y le dices mire tenemos un nuevo lote de carros de alta gama están del orden de 150 mil dólares ese no era el momento para decirlo el precio habrá que decirlo pero hay que saber cuando se dice el precio sentido de la oportunidad por favor entonces lo mismo con el testimonio si tu tomas a un muchacho que esta en medio de su cinismo con toda su coraza de miedo de prejuicios y anti iglesia y le dices mira quiero contarte el testimonio de Joselito que lo mataron por la revolución ah debia ser un niño al que le habia lavado el cerebro esos curas perdiste el testimonio hay que saber cuando se sueltan las bombas Joselito que me ame y me cuide desde el cielo Joselito es una bomba que hay que saber soltar cuando es el testimonio de Maximiliano María Colbe hay que saber soltarlo cuando es pero un buen testimonio impacta y no se preocupen por las edades no se preocupen por las edades y no se preocupen ni siquiera por el estado de vida a un muchacho en Perú le puede llamar muchísimo la atención la historia de un matrimonio cristiano en Pakistán ustedes saben que vivir la fe en Pakistán es muy difícil y se ha vuelto muy complicado ahora con estas tendencias fundamentalistas entonces lo de los testimonios es clave hay que saber en que momento esos testimonios a veces a veces pueden venir en forma de películas pero por favor no abusen de las películas tengan cuidado con eso porque abusar de las películas es como abusar de los enlatados la comida enlatada quiero decir si yo voy un día a tu casa y tú me ofreces lo que tenías en ese momento que se yo un poco de arroz un jugo y me dices mira te voy a destapar unas sardinas en tomate que están enlatadas bien está bien pero si cada vez que voy tú me destapas otra lata yo digo este tipo no quiere o esta tipa no quiere preparar nada para mí que un día lo hagas está bien entonces no abusar de las películas por favor no abusar de internet porque es que presentar demasiado que ya está prefabricado y que ya está enlatado en el fondo también es como esquivar el cara a cara que es el que hace finalmente el milagro después de Dios las experiencias únicas en tiempos lugares y personas en tiempos que es por ejemplo un buen retiro de cuaresma en lugares que es por ejemplo una peregrinación una peregrinación a mí me asombran las peregrinaciones sobre todo las de varios días o las de toda una noche en el norte de Argentina en la provincia de Misiones hacen una peregrinación que dura no sé cuánto tiempo en Paraguay el 7 de diciembre por la noche la gente está saliendo 8 de la noche está saliendo de Asunción caminan toda la noche hasta el santuario de Nuestra Señora de Caacupé que es la Virgen de allá del Paraguay caminan toda la noche y claro eso puede ser simplemente un paseo para muchos jóvenes pero bien orientado es una experiencia única es algo que les lleva a encontrarse de otra manera consigo mismos el camino de Santiago estas experiencias pueden prestar un verdadero servicio pero cuidado hay que saber cómo organizar de manera que no sea simplemente paseo el encuentro con ciertas personas por ejemplo la Jornada Mundial de la Juventud no cabe duda de que el Papa más allá de que sea este o aquel el hecho de que sea el Papa y de ver al Papa impacta y produce algo en muchísimos jóvenes ahí hay oportunidades número 3 abrir mi mundo con una pregunta en mi inteligencia y con amplia disponibilidad en la voluntad hasta llegar a esto ¿qué tengo que hacer? mientras no llegue la gente a esa pregunta estamos cortos propuesta de aplicación predicación valiente que aclara y exhorta una predicación valiente una predicación valiente ¿qué quiere decir? una predicación que esclarece los grandes intereses que hay detrás de muchas cosas que vemos en este mundo hoy por ejemplo el combate está servido con el tema de la ideología de género con mucha frecuencia en auditorios de jóvenes o de mayoría de jóvenes yo empiezo o en algún momento planteo eso ¿a ustedes les parece que es coincidencia que en Panamá en México en Colombia en Perú en Ecuador se estén proponiendo los mismos proyectos de ley los mismos por todas partes la misma legalización por todas partes la misma despenalización por todas partes ¿a ustedes les parece que eso es casualidad? cuando la gente ve que uno habla con claridad cuando la gente ve que uno habla sin temor cuando la gente ve que uno también es capaz de reconocer como hizo Juan Pablo II errores que hemos cometido las personas de iglesia la verdad tiene un encanto la verdad tiene un encanto la predicación valiente tiene un encanto si nos ven en cambio demasiado encerrados en el corral de la piedad pues la gente siente que nosotros somos unos escapistas solo que tú en vez de enmarihuanarte pues te vas allá a tus nubes de incienso y allá en tus nubes de incienso sueñas sueñas que eres parte de una saga eres Teresa de Jesús tres o cuatro y empiezas a soñar la gente necesita ver que nosotros nos metemos con los problemas reales lo que está pasando hoy eso incluye corrupción política eso incluye narcotráfico eso incluye venta de órganos eso incluye tráfico de personas eso incluye mercados internacionales del crimen en esos temas hay que tener una cierta preparación expertos no vamos a hacer pero uno si tiene que documentarse sobre todo por una cosa mire yo me pongo a pensar ahora que están aquí casi en primera fila estas postulantes pues estas postulantes tienen una edad bastante semejante a la de algunas chicas universitarias de hecho pues pronto algunas de ellas tendrán que hacer sus estudios o terminar estudios universitarios y a veces es no es agradable me disculpan pero es que no puedo ser tampoco mentiroso me disculpan pero a veces es desagradable ver el contraste entre una chica llamémoslo así laica y una chica religiosa ¿por qué? porque resulta que la muchacha laica se está dando cuenta de que subieron los impuestos y que se van a robar tanta plata la muchacha laica se da cuenta de que el gobierno del distrito o de la ciudad no cumplió con las promesas la muchacha laica se da cuenta de que el nuevo plan de educación significa perversión para los niños más pequeños o sea la gente laica vive muy pendiente de problemas reales concretos que están pasando hoy en las familias en los lugares en los colegios y a veces con el debido respeto a las hermanitas que no sé si me vuelvan a invitar pero a veces me da la impresión de que las hermanitas viven más o menos con únicamente dos problemas que yo no me enferme y que no le caiga mal a la madre eso es muy triste cuando la gente está preocupada de que el mundo está en llamas de que hay apostasía generalizada que hay división entre los obispos en la iglesia católica que hay problemas de falta de comprensión de los sacramentos que hay terrible corrupción en todo el mundo que una muchacha que una mujer esté únicamente afanada porque la madre no me regañe eso es el famoso infantilismo hay que tener mucho cuidado con eso el infantilismo nos acecha en las comunidades religiosas ¿significa eso que entonces la madre para la porra? no me di cuenta de hecho que algunas vinieron hoy sin las respectivas madres bueno perfecto tomo nota de eso entonces lo que quiero decir con esto es démonos cuenta que se necesita una predicación valiente que aclara y que exhorta la religiosa me refiero me dirijo en primer lugar a las religiosas porque claramente es la mayor parte del auditorio la religiosa tiene que estar atenta a esto a que tiene que saber hablar con propiedad sin ostentación sin vanidad pero tiene que saber hablar de estas cosas porque ese es el dolor de la gente eso es lo que está pasando en la sociedad no se trata de mundanizarnos verbo contra el que nos advierte repetidas veces el Papa Francisco no se trata de mundanizarnos se trata de que se trata de saber en que mundo estamos porque ese es el mundo al que hay que evangelizar que interesante el análisis que nos ofrecía Germán el día de ayer sobre esto y nos decía muy claramente Germán se trata de conocer los destinatarios y nos hizo todo el mapa de los destinatarios se trata de conocer el lenguaje y nos hizo todo el mapa del lenguaje entonces esto tiene que ser no puede ser que el único lenguaje que nosotros manejemos sea el lenguaje de la piedad el lenguaje de la religión por supuesto que nuestro corazón tiene que estar prendado enamorado fascinado de Cristo pero ese Cristo ese Cristo siente dolor con lo que está pasando en los colegios en las calles en nuestros pueblos ahí tenemos que estar ahí tenemos que saber estar por última vez repito no se trata de mundanizarnos pero si se trata de saber que es lo que está sucediendo y como hay que hablar en una ordenación sacerdotal hace ya muchos años por supuesto decía el Papa Pablo VI en una oración bellísima que hacía por los recién ordenados que conozcan el mal decía que conozcan el mal imagínate un Papa pidiendo eso que conozcan el mal pero solo para evitarlo así hablan los santos que belleza que conozcan el mal y yo digo así tiene que ser el religioso la religiosa tiene que conocer el mal pero solo para evitarlo para evitarlo en sí misma y para ayudar a que otros lo eviten en su propia vida disposición para que se dé esta pregunta clave que tengo que hacer se necesita disposición para escuchar acompañar y a veces dirigir la oración orar con otras personas orar con otras personas da una fuerza inmensa bueno terminemos no estamos en el 4 ya casi terminamos ir más allá de una reparación parcial o temporal mira el testimonio natural y oportuno las vidas de los santos vuelve y juega el testimonio vuelve y juega el testimonio es impresionante porque mira que mundo el que se puede abrir para un joven en un lugar como este el superior de esta comunidad que viajo ayer me recuerdas el nombre el padre el padre eduardo franciscano misionero el padre eduardo superior de la comunidad aquí donde estamos hospedados viajo ayer ah pues yo también viajo muchos viajamos sabes a donde viajo a hong kong el solo hecho de que sea un lugar tan lejano ya despierta curiosidad que fascinante debe ser escucharle al padre eduardo que hace en hong kong yo tuve ocasión de ir a ese lugar estuve con nuestros novicios en hong kong y hablaba con con un padre español era o sea para mi fue todo un personaje este hombre porque claro él todo su aspecto es plenamente occidental no ni más faltaba pero hablaba el chino de un modo perfecto entonces bueno también tenía por supuesto el inglés era fascinante escucharlo hablar en chino y él me contaba de la labor que está haciendo me contaba de lo que estaba haciendo él de qué cuál era su tarea una de sus tareas era atender los desechos humanos del comercio sexual en el sureste de Asia desechos humanos a qué nos referimos todas esas personas varones de nacimiento que se hacen operaciones para formarse un busto que toman toneladas de hormonas femeninas para que el cuerpo se parezca al de una mujer pero luego toman una cantidad de drogas y de otras sustancias para seguir teniendo una respuesta masculina porque ellos no mutilan sus genitales o sea son a la vez hombres y mujeres y se espera que respondan con toda la excitación del hombre y con todo el cuerpo de la mujer es decir esos cuerpos de esos pobres seres humanos son un saco de hormonas medicinas y me decía él pocos de ellos llegan a los 40 años de edad el cuerpo no les aguanta más les empieza fallo renal fallo hepático fallo cardíaco se mueren y este hombre trabajaba con esos seres humanos allá en Hong Kong impresionante entonces tú te imaginas lo que hace una persona de estas en un auditorio de 200 500 jóvenes contando eso sobre todo porque muchos de esos jóvenes en ese auditorio han visto la pornografía como algo simplemente divertido y este hombre conoce la otra cara de la pornografía hoy son moda en muchos lugares pornográficos estas personas trans o transexuales o como los llamen bueno este conoce la otra historia de los transexuales porque este ha visto agonizar a un transexual y morirse a los 36 años de edad porque el cuerpo no le aguantó más revueltos de hormonas y porquerías de esas imagínate lo que un testimonio de esos hace y cuando tú ves que el hombre es un español y que se yo un extremeño Extremadura ¿no? un extremeño y el hombre es un español y tú dices pero que hace un español aprendiendo inglés y luego chino y luego evangelizando esta gente ¿eso de qué te habla? ¿eso de qué te habla? te habla de esto empezar todo de nuevo empezar todo de nuevo esos testimonios son preciosos son preciosos en una misión que yo estuve en La Paz a mí me correspondía algunas predicaciones pero estaba también el testimonio de un fraile curiosamente también franciscano este fraile franciscano le hablaba a un auditorio de 600 jóvenes sobre lo que es el satanismo hay muchísima curiosidad sobre satanismo en muchos muchachos pues este tipo había sido satanista o satánico satanista creo que habría que decir y él contaba lo que había vivido ahí lo que implicaba cómo salió de ahí qué significa Cristo para él decimos que los jóvenes son dispersos distraídos yo vi 600 jóvenes sentados al borde de su silla con los ojos abiertos hay poder en esa palabra tenemos que creer en la fuerza de la evangelización a veces son cosas más simples aquí en Lima yo le escuché el testimonio a una religiosa británica que está con las madres con las hermanas de la madre Teresa de Calcuta con una sencillez lo único que hace es atender discapacitados abandonados por sus familias nada más hace eso nada más la familia no ha querido tener nada que ver con esos seres humanos y estas hermanitas trabajan con ellos oye tú escuchas a esta muchacha y ella cuenta con esa naturalidad ella cuenta en ese momento tenía muy poquito español casi todo lo decía en inglés pero ella cuenta bueno yo estaba haciendo mi segundo año en Oxford cuando me encontré con Jesucristo y tú dices dejaste Oxford para venir a atender discapacitados abandonados por la familia en Latinoamérica felicísima eso te remueve quieras que no eso te remueve eso te pone a pensar eso es muy importante nos lo han dicho varios no ayer nos lo dijeron varios necesitamos dosis de doctrina pero sobre todo necesitamos testigos 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 punto número cinco surgimiento de otro modo de familia de comunidad para eso necesitamos fraternidad creíble sentido de pertenencia corrección fraterna complementariedad de dones es decir la gente necesita encontrar comunidades al joven no lo convence solamente en un uno a uno el uno a uno es necesario pero no es suficiente necesitan comunidad necesitan unirse a un grupo necesitan por eso ellos se van a las pandillas se van a ese tipo de cosas como no han tenido familia quieren pertenecer a algo hay que crear este tipo de grupos hay que fortalecerlos hay que favorecerlos y mira creación de rituales rituales lo pongo entre comillas creación de rituales que es que los grupos tienen que tener esas señales no esas señales de que bueno hoy vamos a tener el aniversario de nuestro grupo hoy vamos a recibir nuevos miembros para nuestra comunidad hoy vamos esos son los rituales bueno recuerden que aquí siempre hacemos la oración de los santos ángeles ángeles de Dios que en las alturas del cielo tener las oraciones especiales tener los momentos especiales eso les gusta eso les llega eso les llena bueno esa era la propuesta así que le damos gracias a Dios y le pedimos al Señor que nosotros seamos sensibles al poder de su palabra y capaces de expresar la alegría la alegría del Evangelio Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la alegría del Evangelio con la alegría del Evangelio con la alegría del Evangelio